En este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar y sobre todo adentrarnos en un misterio tan maravilloso que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo es muy especial también porque nos invita a generar cambios en nuestra vida, nos invita a reflexionar acerca del misterio que celebramos y bueno, de manera muy particular, muy especial, nos invita a adentrarnos en tres aspectos muy importantes que es la oración, el ayuno y la caridad. Estos tres aspectos nos van a llevar a vivir como esa importancia, a encontrarnos con nosotros mismos a través de estas prácticas tan especiales que se viven y que cuando se viven con amor, con fe, engrandecen a la persona y le hacen sentirse espiritualmente más en la presencia de Dios. Pero bueno, si este tiempo de cuaresma también es un tiempo de reflexión, tiene que ser también un tiempo especial de generar cambios en nuestra vida, de generar una conversión especial en nosotros. Es decir, de darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y buscar eso que nos va a ayudar a contrarrestar eso mal por algo bien. Y allí es donde generamos en nuestra vida un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, pero sobre todo un cambio del corazón. Y lo que el ser humano está llamado es a vivir siempre en esa perfección, a vivir en ese contacto con Dios, que lo va a llevar no solamente en el tiempo de cuaresma a ser diferente, sino que más bien como que la cuaresma tiene que ser ese punto de partida para que la conversión sea parte de la vida diaria. Eso es lo que necesitamos todos constantemente. Eso es lo que el mundo necesita para poder generar nuevos desafíos, para poder generar actitudes nuevas, positivas, y generar en el corazón la alegría y el gozo de poder sentir la presencia de Dios que también se ha ido expulsando de la vida de la persona, pero también de la vida de la sociedad. Vivimos tantos problemas y dificultades, tanto vandalismo, tantos asaltos, tantos robos, y eso es porque tenemos necesidad de algo que sacie nuestras, no solamente necesidades materiales, pero sobre todo necesidades espirituales, es lo que necesitamos. Yo los quisiera invitar a que en este tiempo de cuaresma aprovechemos y demos ese paso también especialmente a buscar aquello que espiritualmente nos engrandece y que nos lleva a gozar de la presencia de Dios en estos acontecimientos, en estas actividades. La oración, que en primer lugar nos unimos a Dios en oración, en ese contacto con Él. Y de ahí parte también toda nuestra vida cristiana. Enseguida el ayuno, que también nos hace forjar virtudes. El ayuno que también nos hace sentir la necesidad, no solamente del alimento, sentir la necesidad de aquello que realmente me puede llevar a ser mejor persona y a estar en plena comunión con Dios, en sintonía con mi persona, con la familia, con la sociedad y con el mundo entero. Y por último, la caridad. Esto también se ha ido deteriorando con el paso de los años. No vemos la necesidad del otro. Nos hemos enfrascado en nuestras propias necesidades. Y bueno, es el momento también para generar en nosotros de verdad poder y saber compartir lo que generosamente Dios nos concede. Este tiempo de cuaresma tiene que ser eso. No solamente adentrarnos y disfrutar de las comidas de la cuaresma, todo esto que se vive, las vacaciones que se aproximan. No, adentrarnos en nosotros mismos para descubrir qué es lo que necesitamos trabajar personalmente para ser mejores personas. Para generar en nosotros también esos cambios de vida que nos hagan sentir plenamente vivos y sobre todo disfrutar de la plenitud de la vida vivida en Dios. El objetivo de la cuaresma es llegar al misterio, a celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos hacia adelante. También vivamos esa pasión con Él sabiendo que en nuestra vida hay problemas y dificultades. Que también hay cosas que tenemos que vencer. Pero que al morir a esas cosas que nos llevan a la dificultad, también encontramos la resurrección. Una vida nueva, un cambio de actitud nos llevan a un cambio de personalidad y esto es encontrar la plenitud en la vida diaria.